1- Etil 3- Isopropil 5- Metilbenzeno O sea que yo cojo el benzeno Voy a suponer que este es el 1 Y le pongo un etil CH2- CH3 Luego en el 3 voy a suponer que este es el 3 Isopropil ¿Sabe como es el isopropil? Bueno, el propil es CH3- CH CH2- CH3 ¿Vale? Tú puedes hacer propil Que es quitarle un carbono de aquí Y dejar el enlace aquí Y el isopropil es quitarle Me deja este escrito Es quitarle el hidrógeno aquí en medio Y se queda un enlace libre Es iso porque es igual por los dos lados Entonces sería CH Por aquí CH3 Y por aquí CH3 Y en el 5 Metil ¿Vale? 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 Gracias.